Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo a compartir estas compritas del Dollar Tree de esta semana, así que acompáñame a ver qué fue lo que adquirí. Lo primero es este tipo de stencil que son patrones de letras y esto viene con cartón decorado que me van a servir bastante, ya van a ver, voy a hacer un DIY muy pronto para el baby shower de mi hija, así que esto me viene muy bien. También compré dos, uno en este color y uno en azul, pero la verdad el azul no sé si no me lo echaron o no vino, lo tengo que buscar porque no lo encontré en la bolsa, así que si lo veo en Instagram les pongo la foto, pero es igual, es lo mismo. También adquirí estas limpia pipas en color metálico, adquirí esta en dorado y adquirí esta en color rojo. Vienen 45 limpia pipas y me van a servir también para hacer decoraciones. Compré este paquetito de lapiceros, ya saben que siempre ando comprando, ya que mi esposo en su trabajo le piden siempre lapiceros y a veces ya no se los regresan. Entonces le compré este paquetito con 12 lapiceros y déjenme ver si se puede abrir para que ustedes los puedan ver. Y vienen así, están de muy buena calidad y lo que me gusta es que se los puede poner en su camisa porque traen esto para poder, están bonitos. Adquirí en el área de cosas para preparar la casa, este que es para los tubos de PVC, es también como aislante de electricidad, es un tape que tiene pegamento y yo lo voy a utilizar para un DIY que ya van a ver en otro video, les tengo una sorpresa por ahí, por si quieren verlo pues les estaré dejando el link más adelante. También en el área de manualidades compré estas letras que son del abecedario, son craft for kids, son de foamy o foam y vienen ya con el pegamento en la parte de atrás, miren, viene aquí el pegamento y pues son para hacer también manualidades, decoraciones, compré en color azul y esta en color amarillo. Vienen 149 piezas, que son bastantes. Entonces, algo que me gustó ver en la tienda fueron estas shiwi limonadas, estos dulcecitos se venden en México y los vi, claro que aquí le cambian el diseño del dulce, pero estos dulces se consumen mucho en la época de sembrinas, entonces son como de fruta, son como stowers, están bien deliciosos y este es un dulce mexicano. Tenía tiempo en el dólar tri que no ponían estas toallitas para babies, son de la marca Huggies y estas vienen sin olor, no contienen olor y vienen bastantes. Entonces, en la tienda de Walgreens las pusieron ya también a un dólar, usualmente también las he podido conseguir ahí y vienen 24 toallitas. Se abren aquí y lo que me encanta es que esto protege a que las toallitas se resequen. También en el área de oficina compré estas ligas que son de número 64, son bastante gruesas y largas, vienen dos onzas de ligas, vienen así y estas también las voy a necesitar para una manualidad que voy a hacer. En el área de cocina conseguí esta toallita que es para las manos, es para la cocina también, pero lo que dice aquí la etiqueta es que es contra incendios, o sea, no se prende el material, es contra incendios y es 100% algodón, o sea, son dos cosas buenísimas. Miren, y pues solamente había este color, está bien suavecita, bien suavecita, ojalá puedan encontrar cuando vayan y en la etiqueta dice que es contra incendios. Ahí mismo en el área de cocina compré estos palitos para barbecue, para hacer brochetas tienen 100 palitos y son de 12 inches. También igual los quiero para manualidades, palomitas me encantan, son de mantequilla y compré dos paquetitos porque siempre hay que tener a veces en casa, por si llega algún invitado y la bolsa está súper grande. Ya había como pasado mucho tiempo que no las había comprado y ahora las volvieron a poner y me traje dos paquetitos. En negro, compré en azul uno y este que me encantó que viene con brillito y este en amarillo. Todos, absolutamente todos los voy a utilizar para las manualidades que les prometí. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy, espero que algo de lo que vieron les llamó la atención. Más o menos quería mostrarles que existe en la tienda del Dollar Tree aquí en los Estados Unidos. Si te gustó este video regálame un like, compártelo, déjame aquí abajito un comentario que fue lo que más te gustó. Como siempre es un placer que estés aquí, nos vemos próximamente en otro video más. Así que hasta pronto. Bye bye. Chau.